Los animales Podría llamarse este video el zoológico o el arca de Noé, pero no. Se llama los animales porque así dice la gente. Y nosotros también somos animales. Tanto ver videos sobre la belleza en el mundo y en el cosmos. Fulguraciones y galaxias. Lo macro y lo micro. Animales y plantas. Paisajes y atmósfera. Y después de tanto ver. Ya dizque conociendo. Vaya usted y diseñe un gusano. No emula jamás al gran artífice. Se pela en su intento. Pierde el curso de diseño y estética. Siga mirando y lo verá. El burro. La lliebre. Misifús. La chapa. Las nupcias. El pollito. El caimán. El lobo. La cotorra. La gallineta. El canario. El pisco. El pisco. El pajarraco. La familia. La familia. El querqués. El pez. La tortuga. El bebé. El obro. El coração. La de eso. La boca, el pavo real, la lechuza, el grillo, la cilébara. Diz que es feo decir culebra, que raro. El araclán, el cucarron, la alimaña, el otro pez. El globo de los niños, el mochachito. La cometa lo elevó a los cachos de la luna. El malabarista, la enamorada. El viejito, el viejito. Los viejitos. El viejito y la viejita. Todos somos animales. El viejito. El viejito.